y entró a josé alberto vásquez bienvenido también bueno entonces recapitulando hemos visto los procesos de primero planeación del personal luego este reclutamiento y reclutamiento este si reclutamiento posterior al reclutamiento este la selección los procesos de selección del personal a través este de diversos tipos de exámenes y pruebas ya vimos este los diferentes tipos de contratación buenas tardes omar bienvenido a los diferentes tipos de contratación por tiempo indeterminado por tiempo determinado este por periodo de prueba por este periodo de capacitación no por temporada y también vimos adicionalmente el contrato por honorarios si honorarios asimilables y el de honorarios es similar la única diferencia está en la expedición de los recibos entonces ya con eso también ya vimos el curso de inducción y con eso ya el trabajador es parte de nuestra plantilla laboral entonces el trabajador desempeña sus funciones sí y ahorita vamos a ver lo que queda de del proceso de la gestión de recursos humanos uno de los procesos porque nos faltan a otros este es el proceso de evaluación del desempeño entonces este proceso puede ser realizado de manera interna aunque muchas veces también se recomienda que sea de manera externa para que sea más objetivo entonces que le vamos a evaluar a la al empleado pues en este caso si cumple o no con lo que está establecido en su perfil y descripción de puestos y si cumple o no con los objetivos que le traza a la empresa sí porque acuérdense que una de las causales de rescisión de la relación laboral es que el empleado baje su productividad o que no esté cumpliendo con las expectativas no pero este preste a las expectativas pues de alguna manera tienen que estar este tienen que estar por escrito pues tienen que estar física tiene que haber un instrumento que diga bueno es que la persona me mintió en su me mintió y porque porque en su evaluación de desempeño pues simplemente no no esté no está dando pues no está no está dando el ancho del puesto no está cumpliendo con los requerimientos y con eso pues ya el patrón pues tendría razones para despedir al empleado estamos para despedirlo y no darle ninguna indemnización pero por el otro lado también el patrón puede decir no pero aquí están si todas mis evaluaciones del desempeño han sido positivas este tengo evidencias de que he tomado los cursos de capacitación etcétera etcétera no entonces vamos a ver el pero más que un instrumento para correr a las personas se supone que la evaluación del desempeño es un instrumento para que las mejor la para que las personas mejoren porque nos va a ayudar a identificar las áreas donde el personal tiene una debilidad y este y con eso pues la empresa diseñar los planes de adiestramiento y de capacitación para pues para mejorar la productividad del empleado pero también este los planes de programas y capacitación están contemplados dentro de la ley y así también están contemplados los sistemas de promoción que puedan existir en base a esos sistemas de evaluación del desempeño entonces este a ver roger carrillo cuál era la gráfica del sistema de gráfica de reemplazo si se acuerda que lo vimos en clases pasadas qué elementos contenía una gráfica de reemplazo para que participen los demás roger carrillo no sirve su micrófono sí provee ok entonces qué elementos contiene una gráfica de reemplazo como método de planeación de la necesidad de profesional ya ven quiere decir que no ha repasado ojo ahí ok este pablo leonardo qué elementos contiene una gráfica de reemplazo como método de planeación de las necesidades de personal no ya ven tienen todas esas son preguntas de exámenes en la el examen que bueno lo vamos a tener el próximo viernes el jueves tenemos de sueldos y salarios por él lo deberíamos tener el lunes pero el lunes es día nábil y el viernes tenemos el parcial de de hasta lo que veamos ahorita que es el sistema de evaluación de desempeño ahora sí carla este ya que los demás compañeros de este no recuerdan ustedes díganos los elementos de una gráfica de reemplazo pues ese es un organigrama donde vienen los nombres de cada persona y por ejemplo si supongamos que el gerente de una área determinada en la parte de abajo se pone el nombre de la persona que lo va a sustituir pero ahí se mencionan como unas letras o símbolos claves que por ejemplo ahí mencionan si la persona pues ya está lista o si le falta un poco de experiencia o si de plano pues no no se debe de considerar si entonces pues no 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 de plano no se debe de considerar porque ya está su nombre ya aparece entonces tenemos los puestos y las personas que ocupan esos puestos no y sobre todo lo mismo lo más importante la edad que tienen esas personas y a cada uno de los de las personas que ocupan el puesto pues se le pide que nombren a dos posibles sucesores y esos y una de las y una de las herramientas que va a servir para decir quién sí y quién no son las evaluaciones del desempeño en esas evaluaciones del desempeño pues se te va a establecer si ya estás ya o sea ahora sí que ya estás listo o si estás casi listo sí pero generalmente pues son dos personas no llegada y este y cada uno porque porque pues nadie nadie tiene nadie tiene la vida comprada y pues de repente puede sufrir este un accidente este puedes fallecer puede sufrir un ataque cardíaco un derrame cerebral etcétera un mil y unas condiciones que te pueden dejar incapacitado y desafortunadamente las empresas privadas este son 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 como máquinas desafortunadamente no esté alguien se enferma deja su puesto y al día siguiente ya están este ya están contratando a otro trabajador menos y sin importar que pues tengas 20 años en la empresa y tus logros etcétera 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 entonces y este pues suena frío no pero pues este no no se puede parar pues la la organización por porque falte uno de los de los empleados estrellas no y ahí sí pues de nadie nadie es este indispensable en la vida laboral ok entonces pues esa esa clave que te pongan o sea ya listo a uno ve uno c1 a dos a tres depende de los sistemas de evaluación del desempeño y ahorita precisamente vamos a ver qué son cómo se establecen y cómo se lleva a cabo una evaluación del desempeño porque también en base a esa evaluación del desempeño que tengas es el siguiente tema ya la siguiente unidad que vamos a ver que son los planes y programas de capacitación y desarrollo de personal entonces ahorita estamos terminando con la unidad 1 y la próxima semana pues vamos a comenzar ya con la unidad 2 y a tener este nuestro examen parcial ok bueno entonces voy a compartir aquí acuérdense que para la planeación de personal vimos seis métodos tres métodos cuantitativos y tres métodos cualitativos y en el en el examen pues viene un caso práctico donde se les va a pedir este hacer unos o hacer los otros la ley para hacerlo más interesante pues hay versión a y versión b del examen para evitar que puedan hacer este equipo en la en la resolución del examen digo que en este grupo no pasa de sobrada me han contado de otros grupos como creerlo ok bueno vean pueden ver este mis diapositivas y mejor que entonces evaluar pues es establecer una una calificación si aún a este y cuando evaluamos pues podemos evaluar este vamos a evaluar algunos aspectos cualitativos pero que los transformamos a este aspectos cuantitativos para poder sacar una medida para poder sacar un indicador entonces si ustedes se acuerdan los sistemas de gestión de la calidad parten del supuesto que aquello que no se puede medir pues no se puede mejorar si entonces por eso este ustedes por ejemplo aquí en la escuela pues tienen un sistema de evaluación los exámenes de su evaluación del desempeño y esa evaluación pues va a dar el parámetro este 19 95 etcétera y aquellas personas que este pues saquen menos del 80 pues tienen que ver en que fallaron para el siguiente periodo mínimo alcanzar 80 no mínimo alcanzar la competencia entonces en los trabajos sucede lo mismo no entonces sin embargo pues se tiene se tiene un estigma y no no mal fundado de que cuando le dicen a una empleada es que viene la evaluación del desempeño es ching de seguro ya me quieren correr o alguien van a alguien le quieren dar este le quieren dar cuello y están haciendo este proceso pues para justificar que lo que lo despidan o entonces sin embargo pues no esté pues no debería de ser así o también pues este la parte del revanchismo no haya bien el proceso de evaluación del desempeño ahí me la pagas entonces no se supone que debería de ser pues para mejorar bueno pero vamos a verlo ok entonces omar si lee por favor las diapositivas claro profe objetivo de la evaluación del desempeño el objetivo fundamental de una evaluación del desempeño es proporcionar retroalimentación sobre el desempeño profesional que se tiene con respecto a los requerimientos del puesto y a las expectativas del jefe y la organización es un proceso de comunicación y mejora continua muy importante ya que debe reflejar de forma muy objetiva las áreas de oportunidad que tiene un colaborador haciendo énfasis en los logros también sirve de igual forma para justificar incrementos o ajustes de sueldos y o beneficios y también de una muy válida opción del bnc desarrollo no convencional de la del desarrollo no convencional del empleado eso le voy a le voy a cambiar sí entonces porque porque éste tú le vas a decir al empleado vida de la calificación máxima era 5 y tú sacas de 3.8 pero sacas de 3.8 porque te faltó esto 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 y de tal manera que si te falta capacitación por la empresa te va a dar capacitación te va a dar adiestramiento para que en la siguiente evaluación a lo mejor no te piden llegar al 5 pero mínimo llegar a un 4.2 sean de por qué porque si después de la siguiente evaluación en lugar de 3.8 bajas a 3 pues ahí ya ya no está quedando dentro de la empresa no sino que está quedando dentro de lo que es atribuible al empleado ok entonces ángela si lee por favor la definición de evaluación del desempeño es un proceso de comunicación que proporciona retroalimentación sobre el desempeño de un colaborador tomando en cuenta los requerimientos del puesto funciones objetivos estándares responsabilidades las expectativas del jefe inmediato actitudes cambios desempeño eficiencia colaboración etcétera y de la organización que contribuyen a la misión visión valores política de calidad objetivos de calidad etcétera es un proceso que evalúa diferentes aspectos del desempeño profesional tomando en cuenta aspectos en cuenta aspectos los más objetivos posibles promedio de una encuesta elaborada para tal efecto la cual normalmente contestan de forma negociada jefe inmediato y colaborador siempre dentro de un ambiente de confianza y sin perder el objetivo fundamental mejora continua mejora continua entonces este tiene que ver no solo que si este cumpla sino también tiene que ver con cuestiones de actitudes con cuestiones de trabajo en equipo y no sé si han visto en internet la este la historia de del empleado que se queja porque a su compañero que tiene menos antigüedad lo ya lo ascendieron de puesto y él y él pues todavía no no éste no lo ascienden de puesto ese es creo que se llama la historia de las del kilo de naranjas del kilo de naranja no 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 la han leído alguien ya la leyó no bueno a grandes rasgos dice que juan por ponerle un nombre pues va muy molesto a la oficina de su jefe y a exponer este su inconformidad y este cuando llega a la oficina de su jefe pues le empieza a explicar oiga señor pues este quiero decirle que yo me siento relegado porque llevo tres años en la empresa este nunca nunca he faltado nunca este tenido ningún retraso nunca he tenido ninguna queja en mi expediente este sin embargo pues este su compañero pedro que lleva menos este tiempo en la empresa pues él ya ya ha sido ascendido a supervisor y él quiere este pues quiere saber por qué porque este no le no le dieron a él no el ascenso y pues el patrón le dice bueno mira antes de explicarte te voy a hacer un encargo te voy a hacer un encargo y le dice mira vas a la esquina al puesto de frutas que hay ahí y este me compras un kilo de naranjas y este ok pues ok pues juan va a la frutería y regresa y no esté y pues no trae las naranjas porque le porque le di le pregunte al jefe bueno y qué pasó porque no trajiste nada no porque pues me dijeron que este que no tenía que hoy se les acabaron las naranjas pero y no había otra fruta no pues es que usted no me dijo que preguntara por otra fruta yo este cumplí la tarea aunque y bueno ahora dice siéntate y este espera y le hablan a este le hablan a pedro y pedro lo mismo le dicen oye pues ve a la tienda de la frutería de la esquina este compras un kilo de naranjas y regresa y al ratito que viene este pero pues no trae el kilo de naranjas trae un kilo este de mandarinas sí y cuando le preguntan qué pasó pues mediré me dijeron que no había este un kilo de naranjas sin embargo pues éste me dijeron que había otras otras opciones y por eso pues traje un kilo de mandarinas pero si usted no tiene un kilo de mandarinas me dijeron que este lo puedo regresar y está pero también me dijeron que hay otros que hay otras frutas de temporada con las cuales se puede hacer este agua si usted quiere se puede hacer jugo o este o se pueden hacer bocadillos pero también este me dijeron o sea y le da toda una reta y la de información que no esté le había pedido y en eso pues el jefe se regresa al empleado le dice algún problema el empleado pues el empleado envidioso verdad pues dice no realmente él está acostumbrado a ser una persona eficaz a cumplir pero muchas veces en las evaluaciones de desempeño pues tú buscas a la gente eficiente la gente que logra resultados pero que aparte pues de de un poquito más entonces por ahí por ahí va la historia está está interesante a ver si se las consigo y se las subo porque marca la diferencia entre personas que son este reactivas y personas que son proactivas bueno vamos a continuar simón si lee por favor importancia de desempeño este en el teléfono no me sale la diapositiva pero está como en gris bueno entonces un voluntario que esté en la computadora y que si estoy escuchando toda la que si se vea ahí está ya se ve ya se ve ya se actualizó ok ok adelante importancia de la importancia de la evaluación del desempeño en la actualidad debido al alto nivel de competencia que existe en todo el mundo el tener un proceso de este tipo mediante el cual se puede apreciar los logros y oportunidades oportunidades de mejora individuales es vital para tener cada día mejores índices de calidad y productividad generales bien lo dice el refrán básico de la calidad lo que no se mide no se puede mejorar de igual forma llevar a cabo este proceso proporciona a los involucrados en cada ocasión una nueva y mejor perspectiva de su trabajo volviéndolos más maduros hacia el mismo y preparándolos para diferentes herramientas herramientas que requieren de elevados niveles de madurez en el personal en el personal instalación de nuevos sistemas de calidad procesos de evaluación 360 grados procesos de evaluación 360 grados reingeniería de procesos etcétera así es entonces ustedes ya los vieron o sea ustedes ya vieron este en sus clases de planeación estratégica por la reingeniería de procesos este matrices de competitividad etcétera entonces uno de los requisitos es que si tú puedes tener el mejor de los productos tecnológicamente pero si no tienes un personal satisfecho capaz de ponerse la camiseta de promover el producto de darle seguimiento al cliente o simplemente tu empresa o tu producto no va a funcionar sí y este pues actualmente no dicen actualmente pero no es cierto yo creo que en todas las épocas las empresas tratan de reclutar el mejor talento posible pero luego tratan de retener ese talento sí porque cuando ustedes eres muy muy bueno pues no si no te te recompensan como tú crees pues hay más ahorita no es que te puedes cambiar de empresa siempre hay los famosos headhunters que están a la casa de de talentos y cobran y por debajo del agua te van a contactar para ver si no quieres cambiarte de empresa si no quieres cambiarte de ciudad etcétera etcétera y las este las empresas pues continuamente mejoran no sus condiciones de trabajo para atraer a ese talento de hecho ahí creo que aquí en méxico no sé creo que si está pero lo voy a buscar había una la de templates es 30 en 10 great places o business to work si yo sean 10 grandes empresas para trabajar no y mencionaban dentro de esas pues estaban google estaban amazon estaban ibm sí porque porque y uno de los puntos que les evaluaban es que tenían procesos de evaluación del desempeño y de superación del personal muy bien definidos y entonces pues todo el mundo quiere quiere trabajar en google este todo el mundo quiere trabajar este en amazon entonces josé alberto más que si lee por favor importancia de la evaluación del desempeño aunque provee importancia de la evaluación del desempeño igualmente y con base en lo que hace referencia la norma hizo 9000 versión 2000 los procesos de educación y formación deben asegurar que los estándares de calidad se estable se estén cumpliendo en todo momento buscando la mejor constante por ello la evaluación del desempeño y la medición del impacto de la capa del impacto de la capacitación de aspectos importante importantísimos sí entonces bueno la la ut tenemos ahí el sistema de gestión de la calidad y digo recuerdo que cuando se estaba implementando bueno nos dieron ahí algunos cursos de capacitación aunque no somos empleados pero somos parte del proceso no y en esa parte del proceso pues está la el adiestramiento de cómo se deben rellenar los formatos cómo se debe rellenar el salud para que pues para que todo se haga de la misma manera y este recientemente cuando vinieron a hacer la acreditación por parte de decir es pues también evaluaban esa parte no como como este garantizas que el que la que el material que ves en una en un cuatrimestre en una materia pues sea exactamente igual al mismo material o inclusive pues mejorado no le puedes le puedes mejorar dos tres cosas pero pues vas haciendo las las maneras la otra los procesos de evaluación del desempeño del docente y lo más importante pues como aunque no no esté no seamos empleados de tiempo completo bueno pero si se nos invita y ojo se nos invita porque no es obligatorio obligatorio sería si fueras empleado a tomar unos cursos de actualización de actualización sobre todo para mejorar la este la docencia y entonces digo como parte de tu desarrollo profesional pues el maestro lo toma si lo toma porque no esté y no vamos a decir que no tiene un costo bueno algunos si tendrán una una cuota de recuperación sí porque como les mencioné pues no 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 se tiene una relación laboral como tal ok entonces vean condiciones para dar resultados tú no le puedes exigir a un empleado que cumpla cuando no tiene este pues estos tres elementos que el primero va a ser que sepa hacer las cosas y eso parte desde el proceso de reclutamiento y selección que sepa el que qué hacer cómo hacerlo y sobre todo con quién dirigirse en caso de alguna duda después pues que tenga la voluntad es decir que quiera sí que quiera y ese quiera pues va a estar en base a la institución va a estar en base al jefe va a estar en la base al puesto el ambiente la remuneración y aquí estamos hablando de la actitud o sea porque digo si me han tocado ver este empleados que entrevista en ese mano pues es que el patrón hace como que me paga y yo hago como que trabajo entonces esa persona no quiere por más que cursos de capacitación etcétera no quiere pero porque no has logrado el encontrar eso que busque a la que lo haga moverse no y lo más importante puede que quiera puede que sepa pero no tenga con qué y el tener con que implica pues acceso a la tecnología y también acceso a la información disponible entonces ustedes cuando de repente van a sus procesos de estadía pues hay muchas empresas algunas quejas es que no les dan toda la información que se necesita no hay este las empresas no es información confidencial y así como pues tratan a la persona de estadía pues también al empleado dice no 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 es que eso es información confidencial tú no tienes por qué saber esa parte y ahí está condiciones para dar la explicación entonces que sepa que que va a hacer y para qué entonces un voluntario que funcione bien su micrófono y pueda ver las diapositivas y que no haya leído preferentemente ya maestro adelante condiciones para dar resultados explicación y para qué uno qué va a hacer descripción de puesto objetivos de trabajo etcétera dos cómo lo va a hacer procedimientos políticas instrucciones formatos etcétera tres con quién lo va a hacer miembros del equipo de trabajo relaciones internas y externas comunes y razones de las mismas departamentos de apoyo en la empresa etcétera etcétera entonces ahí está las empresas tienen un manual de organización y en ese manual de organización está en el organigrama están los perfiles y descripciones de puestos pero después tienen manuales de políticas y procedimientos en donde por cada puesto de trabajo desarrollan lo que lo que es en este caso como lo tiene que hacer y tienen los formatos que se deben utilizar la forma teca que vas a utilizar si y cual es bueno plala el formato para este solicitar para hacer una requisición de consumibles el formato para solicitar los tus días de vacaciones el formato para este hacer una comprobación de viáticos etcétera etcétera no entonces todo eso te lo tienen que dar porque no se vale porque no se vale que de repente pues te mandan a una comisión tú regresas y este pues no a nadie te dijo que tenías que comprobar los viáticos entonces pues a lo mejor no pediste no pediste facturas este te fuiste a comer ahí a los mercaditos donde no te dan este comprobante deducible y al final pues te dicen pues como no lo hiciste eso se te va a descontar de tu nómina y tú dices oye pero por qué pues si yo fui este por la empresa no hay aparte le quería ahorrar aún y está bueno pero es que nadie me dijo a mí el procedimiento bueno que saldrán tendrías razón no reclamar pero también te o sea tú tendrías que preguntar oye de este dinero que me están dando como lo voy a comprobar y la siguiente pues con quien lo va a hacer o sea con quien te tienes que dirigir para tramitar un viático con quien te tienes que dirigir para tramitar una solicitud de un cambio de tóner con quien te tienes que dirigir para solicitar este que te autoricen tus vacaciones bueno omar si leen por favor pero provee condiciones para dar resultados condiciones para dar resultados y condiciones para dar resultados inciso me te escuchan si se escuchan perfectamente ah ok que bueno que quiera que quiera hacer las cosas número uno que se identifique con la empresa que la conozca su historia dueños directivos productos y servicios mercado visión misión valores etcétera número dos que sienta apoyo y confianza de parte de su jefe inmediato que haya buena comunicación que dé apoyo y asesoría que desarrolle etcétera número tres que le guste su puesto que desempeñe funciones que vayan de acuerdo a sus expectativas que se le dé confianza que haya oportunidad de capacitarse y desarrollarse número cuatro que el ambiente sea favor perdón número cuatro que el ambiente sea favorable que no exista mucho antagonismo ni politiquería que exista respeto número cinco que la remuneración sea justa que se gane realmente por lo que sea por lo que se hace que se premia el esfuerzo y se castigue la falta de profesionalismo que haya congruencia entre los sueldos y pues impuestos funciones que se muevan ok gracias entonces se oye la música jajaja la música de fondo que tiene jajaja ok mi prima que está cantando por eso no quería reír jajaja jajaja de parte de las personas entonces él pues una persona que está motivada pues es la persona que se sabe no o sea cuando este cuando se inició grupo bimbo quien fue el fundador de grupo bimbo cuál en la cuáles han sido los principales logros de este grupo bimbo sea esa persona que se siente bien identificada con la con la empresa pero también este sabe que tiene el apoyo por parte de su jefe inmediato no sea de repente tienes alguna pues alguna eventualidad y tu jefe te dice no pues no te preocupes este arregla tu problema y ya luego vemos cómo reponemos no el trabajo pues dices no pues ahí sí 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 te sientes apoyado no de repente que bueno solicitas por ejemplo me ha tocado no que en gobierno no ya ven que luego la este trabaja la mamá el papá sin embargo pues a la una de la tarde que sale el hijo pues a veces muchos papás ya tienen un permiso especial de 30 minutos este sabes que 30 minutos para salir y por tu hijo dejarlo en tu casa o con la persona que te lo vaya a cuidar te regresas pero vas a reponer esos 30 minutos entonces ahí tienes el apoyo pero qué va a pasar si tienes un jefe cerrado que dice no no ahí ven como le haces este pero yo necesito aquí que estés los 30 minutos y si te vas te levanta un acta administrativa y en las tres actas administrativas pues ya te dan de baja del del porque literalmente estás abandonando tu puesto de trabajo y el abandonar tu puesto de trabajo pues es una causa de despido entonces pues ahí no hay ningún apoyo y lógico pues también cuando cuando la el jefe te pida alguna favor va por tu postura está estás en todo tu derecho de decir yo lo siento el sábado es mi día de descanso el domingo es mi día de descanso y este no pero esa es la parte de donde tú vas a negociar entonces apoyo por parte del jefe inmediato la otra pues que te guste lo que estás haciendo desafortunadamente uno de los problemas es que entras a trabajar a un lado pero pues entras a lo mejor porque es lo único que hay no y de ahí vienen pues esas esas frustraciones este esos esos problemas luego de ansiedad de depresión este o le dicen los los psicólogos esas neuropatías no sea esa gente que se vuelve loca y en un día así que está de malas agarra y va a su casa agarra una ametralleta agarra un rifle y se pone ahí a matar a medio mundo y entonces la otra que el ambiente sea favorable entonces que no exista mucho antagonismo o sea no existan muchas muchas envidias luego entre el personal si este y ni politiquería o sea que existe a respeto o sea y cuando dices politiquería pues es en la persona que tu jefe o las que siempre te dicen que sí pero pues no nunca te dicen cuando no y solamente cuando necesitan de ti es cuando usted dan te dan a algún apoyo sí y esto pues ahí pues tiene que tiene mucho que ver con la percepción que tenga cada uno no porque al que le va bien pues va a percibir que el ambiente está bien pero a quien no sea bien tratado pues va a percibir que el ambiente no está también no entonces y por esa razón cuando se hacen estos estos procesos de evaluación del desempeño es pues primero tu jefe te evalúa a ti el jefe de tu jefe lo evalúa él pero también se pide se pide que tú por ejemplo de la evaluación de tu jefe pues para ver aquí en la en la utem pues ya ven cada fin de cuatrimestre tenemos la evaluación del desempeño docente y donde nos califican una parte es la calificación que nos da el director de carrera una parte es la dirección este de desarrollo pedagógico no se evalúa y otra parte pues es la 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 o la parte que nos evalúan ustedes nos evalúan ustedes y creo que el área también de recursos humanos también te evalúa cuántas faltas tuviste cuántos retardos tuviste etcétera y uno de los aspectos pues también digo yo creo que de los más importantes es que la remuneración se ajusta no sea y no alta no sino justa o sea porque al final el empleado cuando no se siente a gusto con lo que gana pues siempre va a buscar la manera de de cómo compensar esa parte y entonces pues en los supermercados ya ven este de ahí los empleados andan sacando ropa andan sacando discos andan sacando pues todo lo que es el robo el robo hormiga no en las en los supermercados hay robo hormiga por parte del cliente pero también hay robo hormiga por parte de los empleados y por más medidas que luego pongan que cuando entran les les piden que dejen todo en un locker y cuando salen les revisen las mochilas y todo pero pues de todo modo se hay pérdida en los restaurantes en los restaurantes se pierden los cubiertos se pierden los platos se pierden las las laterías en las oficinas de gobierno pues ya ven se pierden la los lápices en las plumas el papel sí porque porque la gente no está a gusto con lo con lo que gana y se puede es que no me alcanza para comprar todo eso y empieza ahí a hacer sus sus business por aparte digo hasta que te hasta que te cachan verdad porque ahí sí pues ya cuando te agarran con las manos en la masa pues ya te te despiden ok entonces éste emir si lee víctor emir la sé que tenga con que hacer las cosas no está víctor en sí 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 se escucha ok que que con que hacer las cosas que se le proporciona en la tecnología para poder hacer su trabajo que cuente con equipo de trabajo y herramientas de trabajo necesarias no quiere decir que se que se den los más caros o novedosos sino que se ocupen los que se ocupan realmente que se le proporcione la información para tomar decisiones existan los sistemas de información adecuados para poder trabajar y tomar decisiones efectivas tanto en forma como en tiempo en tiempo entonces pues con que entonces de hecho la misma la misma ley federal de trabajo te obliga este si tú le vas a pedir al trabajador que obligatoriamente utilice uniforme tu patrón le tienes que proporcionar los uniformes y ya sea que se los proporciones para que se los lleve a su casa y él se haga cargo de la lavandería o que cuando entra al lugar de trabajo se pone el uniforme para entrar al área de trabajo y cuando se va se lo quita y te lo deja y tú te vas a hacer cargo de este de la lavandería entonces lo que hacen muchas empresas pues te dan los uniformes te piden un depósito por si se te echa a perderla la o tú pierdes tu uniforme bueno para reponerte no te van a cobrar a ti el uno sea te van a cobrar la parte de que no lo cuides no pero si tú dices pues mira ya después de 40 lavadas la camisa que me diste ya está toda rota mira aquí está te regreso a la camisa rota y tú tienes la obligación de reponerme esa esa camisa no si o cuando las empresas también dicen hoy es que los lunes vamos de tal color los martes de tal color los miércoles de tal color los jueves de tal color y a lo mejor el viernes este es el último día que se trabaja en la semana ah bueno ya puedes ir como tú quieras no ok pero pero tu empleado sabes que te debes de cumplir siempre con el uniforme si a veces a veces hay empleados que dicen pues es que nada más tener una sola pues yo me voy a mandar a hacer mis propias mis propias camisas sí pero ya eso es pues ahora sí que sobre tu propio gasto no sobre tus propios ingresos y que se le proporciona la información para tomar decisiones o sea es ok me pediste hacer un análisis financiero me pediste hacer una proyección financiera pero pues no me estás dando los datos a es que esos datos son confidenciales a pues entonces no me pidas hacer cosas a las cuales yo no tengo acceso entonces un voluntario o voluntaria que lea por favor la evaluación del desempeño como elemento generador de cambios del desempeño es un proceso que proporciona la alimentación sobre el rendimiento y la actuación profesional de un colaborador y permite fundamentar acciones de mejora basadas en las competencias organizacionales estratégicas y las del puesto de trabajo motivando con ello una serie de cambios en todos los involucrados evaluados y evaluadores fomentando una sinergia muy especial por la consecución de mejores resultados la evaluación del desempeño es una inversión que genera modificaciones en el sistema de la empresa desde que se inicia el proceso por lo tanto si no hay una decisión efectiva de introducir cambios para mejorar no debe realizarse sobre todo si ya ha habido experiencias fallidas en ese sentido es una intervención es una intervención porque básicamente vas a quitar al empleado de realizar sus actividades de golpe en el menor tiempo posible y lo vas a evaluar no de acuerdo a los criterios establecidos entonces puede haber este pruebas escritas puede haber una entrevista donde puede haber un cuestionario donde él llene él llene la el nada nos vaya marcando casilla 1 2 3 4 5 como la evaluación que ustedes realizan no en el salud y la evaluación que nosotros le realizamos al director de carrera donde nada más podemos calificar 1 2 3 1 es lo más bajo 13 lo más alto entonces ok y al final la evaluación pues va a decir el director obtuvo 29 de 30 se quiere decir que está muy bien pero qué pasa cuando dicen es que el director obtuvo 15 de 30 a espérate algo está algo está pasando ahí en ese desempeño no entonces lo mismo sucede con el cual no con el profesor los que dicen profesor obtiene 55 de 60 pues quiere decir que está dentro de la norma pero cuando el profesor obtiene 20 de 50 pues dice no ahí si algo hay ahí hay mal entonces puede que sea el profesor puede que sea el grupo pero ahí inmediatamente salta no salta porque porque tú tienes un indicador tú ya tienes una una media un parámetro establecido y cuando hay mucho así de por arriba de esa media pues es sospechoso y cuando están por abajo de esa media pues también es muy sospechoso que el el maestro que puro 10 10 10 10 10 10 es muy bueno o algo está pasando no a lo mejor a los alumnos le da lo mismo y le ponen este 10 10 10 pero así como hubo quienes le pusieron 10 10 10 10 habrá quienes le pongan 0 0 0 0 0 0 bueno entonces continuamos a bueno el hila y la parte de este si no hay por parte de la alta gerencia el apoyo para que derivado de esta de esta evaluación se den cambios positivos pues mejor no no lo hagas porque lo único que vas a hacer es este enrarecer el ambiente de trabajo y a lo mejor crear más antagonismos de los que ya había no desde este crear más fricciones pues es que de seguro mandaron a esos evaluadores porque me quise me querían correr pero como no me pudieron correr ahora me la van a pagar y bueno sobre todo cuando eres personal de confianza pues sabes que te pueden correr por el resultado de esta evaluación pero cuando eres trabajador sindicalizado pues decir dices pues me defiende mi sindicato y si trabajaba seis horas ahora voy a trabajar cinco para que se les quite si provoca luego este sentimiento de revanchismo pero si lo llevas bien pues el empleado va a decir si es cierto a mí me falta capacitación en excel oigan pues denme un curso de excel intermedio yo sé que soy excel básico quiero un curso de excel intermedio ambos quiero un curso de excel avanzado o quiero un curso de manejo de datos entonces continuando con la evaluación del desempeño como un desarrollador de la efectividad gerencial nur misiles por favor la evaluación del desempeño como desarrollador de efectividad gerencial una evaluación del desempeño proporciona retroalimentación importante sobre la calidad de la gerencia que se tiene ya que si bien es cierto refleja aspectos muy valiosos sobre la calidad y efectividad sus colaboradores presenta también la capacidad de los gerentes para involucrar y desarrollar a su gente es decir cuando una persona tiene de forma constante calificaciones deficientes puede ser también falta de liderazgo asesoría soporte capacitación comunicación etcétera por parte del jefe inmediato del jefe inmediato entonces él hay empresas que dicen bueno es que cuando sale sale mal un empleado pues no nada más sale mal el empleado también sale mal su jefe directo porque se supone que el jefe directo pues es el líder de esa de esa parte y él debe buscar desarrollar al personal a su cargo pero ahí está la inversa no donde si tú eres bueno desarrollando a tu personal para sobre todo en corporaciones grandes para qué alguien puede ocupar tu puesto a bueno entonces quiere decir que eres bueno para así aspirar al puesto siguiente no entonces y en las empresas grandes pues así se van se van dando los ascensos entonces una de las de las características que tienen esas grandes empresas este coca-cola este google bueno amazon es que generalmente su sí o viene desde abajo o sea viene desde abajo y tiene 20 30 años dentro de la empresa y él es el que mejor conoce todas las áreas de la empresa si sin embargo eso no quita que de repente te traigan de otra empresa como este paso con liya coca con chrysler y este y des buenos resultados no pero lo óptimo es que sea gente que viene de adentro sea ascensos de manera interna ok entonces condiciones necesarias para lograr éxito en una evaluación del desempeño jesús si lee por favor una evaluación del desempeño no es la siguiente como todo proyecto que implica cambios significativos y que involucran a personas de todos los niveles en la organización es necesario asegurarse de que se den algunas condiciones para que se tenga buen resultado entre ellas total y absoluto apoyo de la de la alta dirección compresión absoluta del proceso objetivos por parte de las generales gerencias compromiso total por hacer cambios derivados a los de los resultados definir y aceptar un responsable de coordinador el proceso difusión y difusión oportuna y clara a todos los involucrados y programar programa definido del seguimiento del seguimiento del seguimiento del seguimiento del seguimiento entonces ahí está la dirección la dirección inclusive puede emitir un comunicado un memorándum donde se les dice que a los empleados que de tal a tal día se llevarán los procesos de evaluación del desempeño y se les remarca que es es un esfuerzo por mejorar pues por mejorar el ambiente de trabajo por mejorar las capacidades técnicas este que tiene cada uno por mejorar los los niveles de remuneración porque pues en base a estos a estos sistemas pues se va a definir el sistema de promoción y ascenso dentro de la empresa y definir un responsable es el responsable de este proceso va a ser fulanito puede ser este alguien interno de recursos humanos o puede se puede decir que no que para que haya objetividad y el empleado se sienta más libre de hablar se contrató a la empresa consultora este fulanita de tal si difusión oportuna y clara todos los involucrados o sea todas las áreas van a participar o a lo mejor determinada área y después el programa definido de seguimiento es evaluación del desempeño pues para que no caiga en en el saco roto entonces si a mí me dicen que salí bajo no sé en trabajo en equipo pues espero que me den algún curso algún taller para mejorar mis habilidades de trabajo en equipo si me dicen que salí bajo en el manejo de software administrativo pues quiero un curso para este para mejorarlo y alguna vez alguien me decía bueno pues yo me gusta trabajar en empresas grandes por los programas de capacitación que tienen ellos te mandan a los cursos talleres de capacitación lógico pues trabaja este cuando son parte de tu de tu proceso de capacitación pues no te van a costar pero cuando son parte de un apoyo pues te van a costar una mínima parte y vas a tener el compromiso de trabajar para esa empresa pero te este te capacitan etcétera y ya cuando te sale de esa empresa pues tú mismo puedes por eres muy bueno en esa parte puedes formar tu despacho de consultoría o este puedes ir a trabajar a una mejor empresa con un mejor nivel salarial si entonces tienes varias opciones tienes varias opciones hay un concepto que se le llama el intraemprendedurismo o sea el motivar a las personas a que pues vayan innovando dentro de la empresa y cuando por ejemplo tú creas algo ah bueno por los derechos de autor y las regalías por esa parte una parte es de la empresa porque tú tú estabas trabajando para la empresa pero una parte también es tuya no y eso y eso va a provocar que tú también este de repente tengas este acceso a regalías etapas principales del proceso de evaluación del desempeño entonces la las etapas los pasos a seguir para realizar una evaluación del desempeño este carlos de manuel si lee por favor esta parte principal del sistema de evaluación del desempeño acuerdos iniciales y frenación definición de alcance y objetivos diseño selección de instrumentos para la evaluación comunicación del proyecto aplicación de evaluaciones retroalimentación compromisos de mejora el seguimiento personales y seguimiento a las secciones de mejora entonces si entonces primero hay que definir bien lo que se quiere lograr los instrumentos que vamos a utilizar si van a hacer esta encuestas si van a ser cuestionarios si éste si van a hacer de manera física o van a ser vía este una aplicación de computadora o de celular si van a hacer entrevistas si este entrevista comunicar el proyecto aplicar de ahora sí los instrumentos darle a conocer a cada empleado su calificación lo que obtuvo lo que obtuvo el promedio y lo que se espera de él para establecer compromisos de mejora y por último pues el seguimiento no el seguimiento es decir ok pues aplicamos la evaluación del desempeño en junio pues la vamos a volver a aplicar en octubre antes de que cierre el año pues para ver si el empleado cumplió o no cumplió o si inclusive sobrepasó las expectativas o de plano pues no no nada más no éste no levanta su indicador de desempeño y sabes que pues a lo mejor este tenemos que dar las gracias no ahora si si es una buena empresa que ya invirtió en esa persona pues lo más seguro es que la reubique o se oye no 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 vemos que te sientas a gusto aquí en el área de ventas pero mira pues hay una hay una oportunidad porque porque a lo mejor es una persona introvertida que no le gustan mucho las ventas pero va de algo hay que comer y este pero pues es muy metódico etcétera lo mejor lo pones en control de costos y en control de costos allí encuentra este su lugar sí porque porque acuérdense los procesos de reclutamiento y selección tienen un costo y cuando un empleado pues obtienen malos indicadores en su evaluación de desempeño pues es que alguien metió la pata en el proceso de reclutamiento o a lo mejor no no la meteo sino simplemente en el inter pues el empleado se da cuenta de que ese puesto pues primero si le llamaba la atención pero pues ahora ya no le llama tanto la atención que está siempre sí pero luego no o inclusive también se puede dar el caso de que el empleado sea tan tan bueno que híjole pues ya no sabes qué más hacer o sea que más hacerle para retenerlo fuera era un excelente vendedor lo mueves a gerente de ventas y ya esté y lo mismo este es un excelente gerente de ventas pero ya luego que le ofreces pues ya animó la de dueño no y me acuerdo de la de la historia del millonario este tejano ross pero que genera tan buen vendedor que de repente le decía ibm necesitas vender 500 computadoras en un mes pues este señor en una semana ya las tenían vendidas todas y él pedía que le dieran otras 500 pero posible me decía no pues ya no tengo o sea no hay o sea y qué es lo que pasó pues este señor se salió de ibm este fundó su propia compañía que se llama bueno se llamaba creo que se llamaba texas instrument porque creo que ya la vendieron no ya desapareció porque el señor ya falleció entonces el mundo su propia compañía el mundo su propia compañía y le quitó pues todos esos clientes que tenía no entonces no nada más computadoras texas instrumentos fabricaba calculadoras este de bolsillos científicas especializadas financieras etcétera 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 porque este señor no no esté la empresa ya no podía pues con él sí pero no porque fuera un mal elemento sino porque era un elemento sobre calificado ok entonces vamos a ver ahorita factores o aspectos que se miden en una evaluación del desempeño no quiere decir que se seleccionen todos no vas a seleccionar los más relevantes los que te interese porque evaluar los todos o si los puedes evaluar todos pero vas a tener una evaluación un de un cuestionario no sé de 50 60 preguntas que luego pues va a ser muy difícil este rellenar si entonces un voluntario voluntaria que lea por favor adelante y que preferentemente no haya leído yo profe adelante y si factores aspectos que se miden en una evaluación de desempeño en las evaluaciones de este tipo se busca obtener información de todos los aspectos que conforman el ambiente laboral para realizar del para la realización del trabajo entre los tópicos más comunes están conocimiento del puesto calidad del trabajo productividad confiabilidad adaptabilidad estabilidad salud apariencia iniciativa seguridad cuidado del equipo actitud hacia hacia terceros actitud hacia supervisión orden y limpieza asistencia puntualidad métodos y procedimientos trabajo en equipo y manejo de información manejo de información entonces ahí está ahí y a esta parte a cada una de estas categorías pues tú le vas a poner una ponderación vas a subdividirlo en preguntas y haber conocimientos del puesto bueno a ver este tu puesto es de cajero entonces cuál es el formato que tienes que rellenar al final del día y el cajero te va a contestar debo de rellenar el cierre de caja formato 43 14 12 guión 19 autos y conoces muy bien tu puesto de trabajo no calidad en el trabajo bueno cuál es tu índice de rechazo que has tenido entonces porque si tiene rechazos quiere decir que no lo estás haciendo en tiempo y forma y tú vas a decir bueno a ver de misión de mis cortes de caja que he hecho al final del día de 30 días solamente me rechazaron dos agua en entonces tu calidad en el trabajo está en ese proceso está en 28 sobre 30 y que vas a hacer para mejorarlo y pues tú dices pues yo pues nada porque ya lo mejoré o sea me fueron las fallas fueron en el día 1 y en el día 5 o sea pero del 6 en adelante ya ya está ya está mejorado si productividad y en este caso entendamos la productividad como la capacidad de hacer más más con menos esa es una persona productiva si confiable pues que tanto cumples cuando tu jefe te te da alguna tarea si confiabilidad adaptabilidad pues que tanto te te adaptas a las distintas situaciones que de repente te puedan aparecer si éste no se te ponen una situación y tú dices bueno qué harías cuál es la mejor opción que tú elegirías estabilidad estabilidad y evalúas pues ahí este busqué tanto que tan estable eres y vean no debería de ser no pero imagínense una persona que ya este lleva cinco divorcios se han casado cinco veces y cinco veces se ha divorciado no entonces pues desde ahí ya te está diciendo que pues como que no es una persona muy muy estable no si se supone que el amor de tu vida pues este no no te aguanta pues algo en algo no no está bien salud y apariencia acuérdense este que vas a que te van a mejorar es que te van a calificar bueno cuántas veces has faltado por este por enfermedad este si usas correctamente el el uniforme bueno y se me viene a la mente en los restaurantes no donde te ponen la foto de como debes este de tu uniforme o sea como debes de tener tu mantel tus este tus guantes tu maya tu este tu cubrebocas este que más que más se califica de apariencia en un este en un restaurante michelle está por aquí usted michelle no está cristian michelle bueno este en donde más califican la apariencia bueno en cualquier trabajo donde te pidan llevar tu uniforme o sea que tu uniforme lo lleves limpio que no lo lleves arrugado que utilices zapatos y calcetines que este pues vayas con las uñas recortadas etcétera etcétera cuando el puesto sea bueno en los bancos en los bancos es un ejemplo donde la gente el ejecutivo va a este bien vestido sin embargo en las empresas de desarrollo de software digo han visto documentales o películas como como van a trabajar las personas que trabajan en el área de programación alguien ha visto así películas o documentales de cómo trabaja la gente en las empresas de programación a ver una empresa una empresa así es híjole bueno no me acuerdo pero pero bueno sí sí me he visto algunas y me ha tocado ir a visitar algunas empresas de programación en cancún y la gente va a trabajar en short en chanclas este bueno esa empresa que yo fui a visitar le le dejaban a la gente que llevará a su perro a su bueno a su perro a su gato a su mascota este pues de repente la de repente se para una persona y se va a comprar al oxxo y compra para todos los demás etcétera y tú dices bueno y aquí te pasa bueno lo que pasa que esas personas son creativos son creativos y a ellos les dicen mira está este proyecto hay que terminarlo para tal día y esas personas ven cómo lo hacen pero ellos van a este a terminar el proyecto ese día y este le digo puedes ir ahí esté toda todo en fachas pero no me imagino yo a un ejecutivo bancario que vaya vestido o en esas fachas no y tampoco me imagino a un a un programador este vestido de saco y corbata no en su en su ambiente de trabajo yo no dudo que también haya programadores que les que les guste vestir bien y que les guste vestir de manera formal ok bueno entonces continuamos cuidado el equipo actitud hacia terceros bueno aquí es la parte de cómo te llevas con la con con tu perder con tus compañeros de trabajo no pues yo me llevo excelente y resulta que has tenido dos o tres quejas este por parte de tus compañeros o de tus compañeras es que me tienen envidia bueno desde ahí ya desde ese pensamiento ya estás demostrando que no hay algo algo bien la asistencia la puntualidad del orden la limpieza métodos y procedimientos si trabajo en equipo manejo de información qué tan familiarizado estás con el procedimiento del procedimiento tal y forma total ok vamos voluntario voluntaria que lea el cumplimiento de objetivos que funcione bien su micrófono melisa chile ok melisa ya después usted si funciona su micrófono melisa bueno si está melisa la vi que había entrado ok ok adelante por favor cumplimiento de los objetivos normalmente en los procesos de evaluación de desempeños se consideran dos condiciones del trabajo la eficiencia forma de trabajar y apegarse a las normas y procedimientos establecidos y efectividad cumplimiento de objetivos siendo esta última debe ostentar mayor peso en la calificación ya que es la que impacta realmente en los resultados hay por ahí una frase que dice puede hacer lo correcto pero con el objetivo equivocado y lo que se busca siempre es hacer correctamente lo correcto es decir trabajar bien y en busca de los objetivos así es entonces y les vuelvo a repetir hay situaciones desesperadas en las que tú necesitas gente efectiva o sea gente que este venda porque venda sin embargo pues va a haber en el largo plazo tú lo que quieres es gente que sea eficiente si esa gente que logre objetivos pero que se apegue a las normas que se apegue a las reglas que cuide su recurso cuide su unidad de transporte si etcétera pero eso ya es más este de largo plazo sin embargo este en las empresas pues debes de tener una combinación de ambos sí porque porque al final él la eficiencia bueno al final a la efectividad total si quieren llamarle así esto la eficiencia total del negocio pues se va a medir por conforme alcance es el objetivo sobre todo el principal objetivo de rentabilidad para los dueños si este tú dices vamos a vender 100 mil millones de pesos y programas vas a ganar mil millones de pesos pues como que no pero si dices no vamos a vender 100 mil y tu dueño te vas a llevar 10 mil millones de pesos a bueno pues así sí y tú vas a buscar esas personas que te ayuden a que tú ganes esos 10 mil millones de pesos de pesos de dólares del de lo que sea y cómo lo va sabiendo pues a través de este proceso de evaluación del desempeño ahora sí si lee compañero comentarios sobre los factores que se miden en una evaluación del desempeño ya no lo veo profe otra vez otra vez se volvió de mi celular no sé qué onda se volvió a bloquear no pues una de dos es mi conexión o es su celular que ya se le están acabando los datos no no es mi es mi teléfono de hecho si ando en datos no por eso pues ya se le están terminando ya se le están terminando los datos ok bueno ya casi ya casi terminamos ya para que este ya ya se pueda ir de fin de semana ahí está ya salió ya salió ok si lee por favor dice comentarios sobre los factores que miden en una evaluación del desempeño cada factor deberá ser claramente definido por medio de una descripción así como una escala de los aspectos o niveles que nos permitirán su valoración aquellos factores que no tengan un impacto valioso o sobre los cuales no tenga no se tenga la intención de mejorar no se deben incluir en el diseño de la evaluación la selección de componentes a evaluar y la definición de los niveles correspondientes es una fase que requiere toda la atención y formalidad de quienes son responsables de las direcciones del área y sus resultados deberán ser aprobados por la dirección general en la primera etapa del proceso entonces me preguntaron si si se manejar excel y yo les dije que sí este pero a un nivel básico me preguntaron si este se aplicar el modelo canvas y yo les dije que no pero pues este y les puse que me gustaría que tomar un curso pero no me hicieron caso a no es que serán preguntas de relleno pues mejor no las pongas sea mejor con cosas que si estás dispuesto a mejorar o sea que sí que la empresa está dispuesta inclusive a erogar dinero para que el empleado mejore y este me preguntaron si estaba yo conforme con los procedimientos y dije que el formato 34 es muy parecido al formato 21 pero tampoco me hicieron caso y cada 15 días me piden que llene el formato 21 y también me piden que rellene el formato 34 con el cuando la información es la misma y lo que yo propuse es un sistema de cómputo el cual junte los dos formatos y en este caso fácil y me facilite a mí el llenado y le facilite a mi jefe directo el accesar la información no entonces también de repente cuando vienen estos procesos y el empleado no siente que le hagan caso para que lo hacemos no entonces al final es híjole otra cosa que me están poniendo aquí que yo sé que no me van a este que no me van a hacer caso aspectos dice considerar para iniciar con el proceso de evaluación del desempeño primero era el proceso general de la evaluación del desempeño diseñar en la herramienta luego aplicar la herramienta luego dar retroalimentación y aquí pues es el vamos a iniciar el proceso como lo vas a hacer lo vas a hacer de manera individual quiere decir que vas a apuntar una pequeña oficina y ahí va a ir pasando cada empleo van a pasar todos los empleados o simplemente son 200 empleados vas a seleccionar una muestra de ellos para hacer el proceso de este evaluación ok entonces un voluntario voluntaria que no haya leído por favor aspectos a considerar para iniciar con una evaluación del desempeño ¿quién no ha leído? determinar el tipo de evaluación ok adelante definir el alcance de la aplicación a todos a un área a un nivel etcétera tres definir curiosidad cada cuando se debe de hacer punto cuatro sensibilizar con anticipación a los involucrados sobre los objetivos beneficios y beneficios cinco mostrar el plan de seguimiento que que habrá con compromiso de ambas partes y seis ser un cliente tranquilo y agradable para realizar cada evaluación para realizar cada evaluación entonces de entrada este es ¿qué tipo de evaluación vas a hacer? va a ser una evaluación paramétrica donde nada más van a rellenar A, B, C, D o se va a rellenar uno, dos, tres grado de satisfacción de tu puesto de trabajo del uno al cinco donde uno es lo peor y cinco es lo mejor grado de satisfacción con tu nivel salarial actual o va a ser más una entrevista una entrevista donde te digan oiga pues este dígame que no le gusta de la empresa dígame que no le gusta de su jefe de trabajo etcétera perdón de su de su jefe directo definir la periodicidad cada cuánto les decía no aquí en la UTE la evaluación del desempeño es cuatrimestral y se supone que si si sales positivo pues hay más probabilidad de que te recontraten y si sale negativo pues simplemente este te dan las gracias no sensibilizar con anticipación a los involucrados sobre los objetivos y beneficios o sea el objetivo pues no es correr a la gente el objetivo es mejorar y y él explicas a la persona que pues a lo mejor los mejores los mejores evaluados tendrán este un bono de productividad tendrán un premio o pues van a ser este declarados el el empleado del mes el empleado del bimestre el empleado del año el cajero del mes el cajero del año y así sucesivamente entonces generalmente bueno ustedes lo ven no cuando van a este a office depot ahí está la foto el empleado del mes quién sabe que le den de premio pero pues algo le deben de dar vas a sam's club y allá tienen su tablero de honor el empleado del mes el empleado del año o la empleada del año el cajero del mes el cajero del año y así sucesivamente procurar ofrecer un ambiente tranquilo y agradable para la realización de cada evaluación o sea por eso les decía una pequeña oficina donde tengas aire acondicionado donde tengas café donde tengas galletas y el empleado se sienta cómodo pues para este ser evaluado para contestar la la evaluación que se le vaya a realizar sin importancia del seguimiento y la mejora continua a quien no ha leído ya todos leyeron pues ya hayan todos los que faltó tengo aquí nada más 18 hubo 4 que aplicaron la operación fuga roger en ella leyó usted acabo de leer profe yo leí a quien va bueno faltaba brian brian este brian joel si funciona su micrófono si profe si lee por favor brian 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 el mismo x a brian c brian los ingresos contra egresos promedio general de aprovechamiento este que más te evalúan la la colocación de los egresados en puestos de trabajo relacionados con su carrera saqué tanto el mercado está absorbiendo a los egresados y éste también se platica bueno cuando nos hicieron la acreditación se platica con los empleadores no para ver que las distintas alternativas de egresados que tuvieron y porque eligen a la egresados de la ut y vamos a decir que en este proceso que es de evaluación pero de evaluación de desempeño institucional pues los comentarios de los empresarios han sido positivos no porque porque dicen bueno ahí aquí a las empresas llegan egresados de de la ucro de la ut del de élite de la unidad de la vizcaya este de la de las grandes de las de las distintas opciones educativas que tenemos y este y pues al menos dicen bueno al menos el estudiante usted sabe hacer esto 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 y lo que no sabe pues tiene la disponibilidad de aprenderlo no hoy de o de investigar y eso pues es este positivo para la calidad educativa y entonces recientemente la 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 ut tuvo su acreditación con si es y este bueno se supone que durante cinco años ya no vamos a realizar ese proceso de evaluación pero lo hicimos en tcu creo que este año vamos a iniciar con la acreditación del nivel licenciatura leo es una evaluación del desempeño institucional pero a su vez es una evaluación del desempeño a nivel este interno y ahí está este es un formato de evaluación de este del desempeño vean tú puedes definir los factores que tú quieras no ibas a decir bueno a ver este conocimiento del trabajo y los aspectos que consideras en el conocimiento actual tiene 4 y la meta para el siguiente evaluación es que sea 5 calidad del trabajo bueno es 4 y la meta es que sea 5 productividad tiene 3.90 y la meta es que sea 5 con fiabilidad adaptabilidad estabilidad salud de apariencia iniciativa y seguridad y aquí están vean expectativa que tiene tu jefe inmediato y los compromisos que adquiere tanto el jefe como la persona que está siendo evaluada y esta es esto se le enseña al empleado se le enseña al empleado y dices bueno a ver nombre del empleado agustín monroy a costa puesto gerente de ventas y le vas a explicar por qué porque obtuvo 4 porque este y qué es lo que debe hacer para llegar al 5 que entonces vean y para esto una de las herramientas que este que se utilizan es la gráfica radial entonces vamos a ver cómo se aplica la gráfica radial para los procesos de evaluación del desempeño porque porque a ti te pueden decir bueno 3 3 9 4 8 etcétera pero pues el ser humano es más visual no entendemos más cuando vemos ahí una figurita que nos dice nuestro comportamiento entonces sí 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 han visto ejemplos de gráficas radiales aplicación de gráficas radiales sobre todo en sistemas de gestión de la calidad lo debieron haber visto en gestión de la calidad o administración de la calidad no sé cómo se llama su materia sino cómo se llamará cómo se llama la materia bernardo que llevan ustedes no han llevado la materia de planeación de la calidad administración de la calidad o algo así no lo utilizamos no lo utilizamos con calidad pero pero creo que sí hemos utilizado de esa el cuatro y pasado para un diagnóstico que hicimos es una gráfica es una gráfica radial es el que tiene muchos lados y te comparas contra el promedio general bueno entonces vean porque bueno vean aquí vamos a darle rápidamente les voy a dar el ejemplo ok entonces vean voy aquí voy a darle compartir entonces copia en esta tablita por favor de un ejemplo de evaluación del desempeño vamos a suponer una empresa que tiene cinco empleados y se hace una evaluación del desempeño si se le va a calificar puntualidad productividad cumplimiento del puesto seguimiento a las normas calidad del servicio y factor 6 trabajo en equipo la escala de evaluación es de 1 a 5 donde uno es lo menos 5 es lo máximo y aquí tenemos el empleado 1 el empleado 2 el empleado 3 el empleado 4 y el empleado 5 entonces el empleado 1 en su puntualidad obtiene 4 en la productividad obtiene 5 conocimiento del puesto obtiene 5 seguimiento de las normas obtiene 3 calidad del servicio tiene 2 y trabajo en equipo tiene 3 entonces su promedio general es 3.67 el empleado 2 obtiene 4 4 5 5 3 4 4 17 o sea es el empleado mejor evaluado de 3 3 3 4 4 4 5 4 entonces aquí tenemos al empleado 4 que es el peor evaluado y vamos a tener el siguiente pues tiene de promedio 4 entonces ahí está por favor indíquenme cuando ya tengan la tablita copiada para que podamos continuar con el proceso de la generación de la gráfica radial y podamos ver el desempeño individual de cada uno de los empleados ahora sí dígame quién hizo la pregunta yo preguntaba que en la columna de máximo el 5 también se va a copiar el 5 se anota porque esa es la escala máxima que va a obtener aquí va la calificación máxima entonces siempre que hagamos una gráfica radial vamos a tener tres factores la calificación individual del empleado el promedio que se obtuvo de todas las calificaciones y este el máximo que se puede obtener y ahorita van a ver por qué entonces ya quedó copiada la tablita en la parte hasta abajo lo que tienen los números 3.67 4 puntos es el promedio de los empleados si ustedes ahí le van a dar bueno se las copian nada más la pura de esta tablita y ahorita le voy a poner aquí la función promedio ya está la tablita bueno primero primer paso vamos a sacar el promedio que tuvo el empleado 1 entonces me voy a fórmulas insertar función estadística y en estadística voy a buscar la función promedio a esta promedio y función promedio entonces fórmulas insertar función estadísticas promedio le doy así y simplemente selecciono entonces la función va a decir igual a promedio b4 b9 y simplemente arrastró arrastró aquí bueno lo arrastró hasta acá ahí está promedio entonces el empleado 1 tío tuvo 3.67 de 5 el 2 4 17 de 5 el 3 4 de 5 el 4 3.17 de 5 y el 5 tuvo 4 de 5 ok entonces vean el siguiente paso va a ser calcular el promedio pero ahora del de los factores que hubo aquí bueno no perdón perdón va a ser calcular el promedio total de los empleados entonces voy a calcular el promedio de este rango si del de los el promedio general porque ahorita lo van a ahorita van a ver la utilidad de este indicador entonces le vamos a poner aquí promedio y va a ser igual a inicio otra vez función estadística si función estadísticas promedio pero ahora voy a seleccionar voy a seleccionar estos promedios si el 367 4 17 4 3 17 y 4 porque voy a seleccionar los promedios de todos los empleados y sobre todo para ver cuáles empleados son más destacados respecto del promedio no respecto del máximo porque ese ya lo conozco y entonces ahí está y me dice que vean mi promedio es de 3.80 entonces este promedio es el que yo voy a manejar para todos los demás este factores para todas las demás celdas entonces le voy a poner igual a de 10 y pesos que pesos 10 380 o sea en todas las este en todas las celdas puntualidad productividad conocimiento del puesto etcétera seguimiento en las normas yo voy a tener 380 380 profe sí dígame el pueblo y 3.80 que se trabó por favor es el promedio de los promedios es el promedio de los promedios aunque el profe ok gracias sí y una vez que yo ya tengo este promedio general simplemente lo igual o a los promedios de cada una de las categorías sí pesos que de pesos 10 entonces siempre va a ser 380 380 380 y el máximo 5 ya porque yo voy a seleccionar voy a seleccionar primero aquí la gráfica las calificaciones del empleado 1 voy a presionar la tecla control y voy a seleccionar el promedio y el máximo así voy a seleccionar cuatro columnas de cada uno de los elementos entonces al empleado le voy a mostrar esta gráfica no le voy a mostrar las calificaciones de sus compañeros únicamente le voy a mostrar sus calificaciones respecto del total y respecto del promedio entonces vean este vale voy a dar insertar gráficas de este radial donde está donde está donde está gráficos recomendados todos los gráficos y aquí vean aquí en todos los gráficos le voy a dar gráfica radial y ahí está vean gráfica radial ahí está gráfica radial ahí está esta gráfica y le doy aceptar y vean evaluación evaluación empleado 1 o evaluación el nombre del empleado así ahí está evaluación empleado 1 entonces ahora sí ya me puedo sentar con el empleado 1 y decirle bueno este fue tu el promedio de todos los compañeros de toda la evaluación que hubo 3 8 entonces los puntos que están por abajo del promedio son lo que pudiéramos considerar las debilidades si como son trabajo en equipo este calidad en el servicio y seguimiento de las normas pero sin embargo este empleado tiene fortalezas en la parte de productividad en la parte de conocimiento del puesto y este un poquito está por arriba del promedio bueno está en el promedio está en el promedio de este de la puntualidad bueno no aquí está puntualidad entonces cuando tú le muestras esto al empleado si si se ve así dice ver entonces tú le dices bueno a ver qué te falta para de 4 pasar mínimo a 4.5 que te falta para de 2 pues mínimo pasar a 3 o sea porque pues debe de mejorar no porque no es posible que se conozca bien supuesto este sea muy productivo pero este tenga quejas tenga muchas quejas en la parte de prestación del servicio no oa lo mejor quiere decir que la calificación de puntualidad o conocimiento del puesto estuvieron muy exageradas y el mismo empleado a lo mejor mintió sobre esas este sobre esas características entonces vas detectando las incongruencias que hay entonces es una gráfica radial con 66 puntos y si hubiera 10 puntos pues sería una figura con 10 lados iguales si hubiera 20 puntos sería 20 lados iguales entonces se le se ponen los tres elementos para que la gráfica siempre tome el máximo si entonces por eso se pone este máximo y aquí inclusive le podemos dar que la 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 línea sea más pequeñita y 2.25 no sabes que la quiero de uno y medio para que para que lo que lo que esté quede como grande sea la la gráfica y la línea azul y la línea roja la línea roja o naranja es el promedio general de esta evaluación del desempeño y la línea azul es la evaluación del empleado si entonces concluimos con el empleado 1 vamos a hacer la gráfica del empleado 2 y el encargado de recursos humanos por la persona que está haciendo la evaluación del desempeño el si va a tener la gráfica de todos los empleados si entonces vean seleccionamos el primer rango selección control seleccionamos los datos del empleado 2 luego otra vez tecla control y seleccionamos el promedio y el máximo y le vamos a dar insertar gráficos recomendados todos los gráficos gráfica radial y ahí está aceptar ahora sí vean vamos a tener aquí el empleado 2 el mejor empleado que que tiene o que tuvo la empresa en esta evaluación del desempeño evaluación empleado 2 entonces podemos ver que es el mejor empleado en casi todos los este porque está por arriba del promedio sin embargo esta persona tiene que trabajar en la parte de calidad del servicio cuáles son sus fortalezas seguimiento de las normas conocimiento del impuesto donde son las áreas por mejorar trabajo en equipo puntualidad productividad y donde definitivamente tiene que mejorar para la siguiente evaluación pues es el área de trabajo en el perdón calidad en el servicio y entonces así voy haciendo empleado por empleado ahora eso se lo puede esto se lo voy a enseñar yo al empleado pero al director general o al gerente de recursos humanos le voy a mostrar el total de esta gráfica evaluación total y voy a seleccionar a todos los empleados el máximo sí y le voy a decir archivo perdón este insertar gráficos recomendados todos los gráficos radial no es que no debo tomar en cuenta los de abajo por eso digo porque 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 es este promedio de abajo no lo debo de tomar en cuenta solamente lo de aquí arriba y vean ahí está y vean ahí está no aquí me lo está tomando por este ahí está este es el que debo de tomar título de la la opción número 2 donde me muestra todos los empleados y me muestra cuánto sacó el empleado 1 cuánto sacó el empleado 2 está aceptar ahí está entonces si yo soy el encargado de la evaluación del desempeño al dueño de la empresa le voy a mostrar estos resultados y y le voy a decir a bueno quién es el mejor empleado el empleado bueno el empleado mejor evaluado no es que sea el mejor empleado sino el empleado mejor evaluado el empleado mejor peor evaluado y aquellos que están en el en el este en el promedio y entonces por ejemplo vean este número 5 pues es el es el más pues vamos a llamarle el más consistente no porque este pues tiene aquí en puntualidad 3 pero en productividad 3 luego 3 80 2 y 4 este es el empleo el peor empleado del 4 es el peor empleado 3 17 y ahí está profe disculpen que creo que seleccionemos los datos que no me quedo el gráfico me quedo al revés es que tiene que seleccionar la opción 2 no la primera que le aparece en excel tiene que seleccionar la segunda si cuando usted le da a seleccionar el gráfico aparecen dos opciones entonces selecciona usted la segunda la primera es el empleado luego sigue el empleado 2 el empleado 3 la gris el empleado 4 así la medio naranja amarilla y el empleado 5 la este la otra inclusive los puedo poner con diferentes tipos de línea para que se identifique y no quién es el empleado 1 quién es el empleado 2 quién es el empleado 3 y así sucesivamente si ya le quedó ángela así les tiene que quedar la evaluación que no estoy entendiendo primero primero seleccionó los datos donde está puntualidad de y seleccionó todos los empleados y después el promedio más bueno vean seleccionó esta toda la tablita menos los promedios de abajo y así les tienen que quedar la tablita iluminada los seis aspectos a evaluar los cinco empleados el primer el promedio y el máximo y después le voy a dar insertar gráficos recomendados todos los gráficos radial y vean tengo dos opciones si ahí está ya ya pueden ver las dos opciones la que dice radial 1 radial 2 sí profe entonces es el que está un lado de selecciona la dos exactamente está la dos y automáticamente vea el recuadro se pone así y ya le da usted aceptar nada más allá profe ok ya me quedo perfecto ahí está entonces aquí le vamos a dar título del gráfico evaluación total del desempeño del desempeño esto lo puedo hacer un poquito más grande sí pues para que se vea no entonces la línea del máximo como les digo pues la puedo hacer este más pequeñita la vamos a poner de 125 ahí está y ya las las líneas del empleado 1 el empleado 2 el promedio las puedo hacer inclusive punteadas este más delgadas para que se note claramente cuál fue y ahí este me va a indicar donde donde se alcanzaron las calificaciones más bajas y entonces la calificación más baja de todos fue la de el 2 en calidad del servicio y sin embargo la calificación más alta estuvo en este en puntualidad en productividad en conocimiento del puesto si entonces cada porque porque cada empleado pues va a tener sus propias fortalezas y este y sus propias debilidades entonces lo óptimo es que esas diferencias no sean tan marcadas no sino que entre más más cercanos estén todos al promedio general quiere decir que esas brechas no son tan altas sí porque definitivamente pues siempre va a ver este quien se apega mucho a las reglas pero no es muy proactivo y a lo mejor se hay quien es muy proactivo pero de repente no se apega a las reglas y ahí hay que encontrar el punto medio si ya les quedó a todos su gráfica esa guarden la guarden la en excel como gráfica radial o gráfica de evaluación del desempeño como le quieran poner porque les va a servir para este el examen del próximo viernes entonces el próximo miércoles vamos a hacer un breve repaso de estos puntos y este y empezar a ver la siguiente unidad que es este los programas de capacitación y planes de desarrollo si jueves tenemos este examen de sueldos y salarios y el viernes tenemos examen de este gestión del talento humano siento de aquí el trabajo completo es hacer las gráficas de los cinco empleados pero pues nosotros nada más estamos haciendo de dos y el total y en base a eso vamos a elaborar el reporte bueno va entonces continuamos allá para terminar entonces pueden ver mi formato el formato de de seguimiento y compromisos entonces ese formato siempre va a tener quien fue el evaluador quien fue el resultado nombre y firma sí porque ya es un compromiso que adquiere el empleado de mejorar y pues el compromiso de la empresa de proporcionarle todas las herramientas necesarias para mejorar si pueden ver la diapositiva perfecto perfecto bueno entonces Omar si lee principales causas del desempeño no efectivo claro que sí principales causas del desempeño no efectivo políticas y prácticas de la empresa persona equivocada para el puesto entrenamiento insuficiente tolerancia en el cumplimiento y estándares dirección demasiado estricta falta de atención a las necesidades del ocupante mal clima organizacional confusiones de y en la comunicación aspectos del puesto funciones requisitos del puesto poco claro o inexistentes aburrimiento o monotonía en el puesto falta de oportunidad de crecimiento conflictos entre dirección y empleados problemas con compañeros condiciones de trabajo inseguras falta de equipo y o materiales demasiada carga de trabajo incapacidad para llevar a cabo el trabajo o falta de competencia o sea para qué te esfuerzas para qué te esfuerzas y al final pues ni te lo van a reconocer no es es de los de las principales cosas que de repente las personas le dicen a los nuevos empleados no yo llevo aquí 20 años o 10 años y pues normal no 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 he pasado de este escritorio mal clima organizacional a veces pues puede ser que no le diste al empleado la capacitación o sea lo contrataste y me diste eres meseros y ah pues ahora le ponte a mesería pero no 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 y cuando quiebra un montón de platos pues no le dices no le diste ni una capacitación no pues 3 que tú preso presuponiste que éste esta persona sabía como era mesería entonces puede haber fallas en la comunicación condiciones de trabajo inseguras pues no le das al empleado todos los este implementos de seguridad que deberías ok bueno norma y si lee por favor norma y todavía al libro que es que no pero aunque si se ve ver problemas personales y factores externos problemas personales problemas conyugales preocupaciones financieras desórdenes emocionales psicológicos limitaciones físicas poca ética profesional problemas de salud falta de esfuerzo falta de madurez para el trabajo factores externos bajas en la industria o demasiada competencia limitaciones legales conflicto entre alimentos lineamientos éticos y exigencias del trabajo conflictos entre la dirección y el sindicato disculpa profes que no tenía mis lentes ahorita sí sí algo se nota verdad que no se está poniendo letras de más ok bueno entonces las personas también por problemas personales o sea a veces pues este imagínense la persona se está divorciando o sea pues cómo quieres que tenga un desempeño efectivo oa lo mejor tiene algún familiar este enfermo de cáncer o cáncer terminal y después en su mente está en cualquier otro lado menos en el trabajo no si este problemas de salud pues también hay personas que pueden tener este alguna algún padecimiento crónico imagínense pues este un enfermo de decidan o que la misma ley ya te te prohíbe quitarle o no darle el empleo solo por estar enfermo de decidan y factores externos pues ahorita un factor externo es se me cayó el internet o me falló la señal pues no no hay nada no hay un desempeño efectivo porque efectivamente pues este no es un no digamos que no tenemos conexiones así de súper alta velocidad sino tenemos la limitante que contratará el servicio perdón limitado lo contratamos con prodigy con wii con y si con cable más o sea y que continuamente se están esté cayendo los servicios no y bueno aquí ustedes mismos lo ven digo pero pues tratamos de hacerlo lo mejor que se puede no y lo mismo sucede en las empresas si este limitaciones legales tú quisieras hacer más pero por la ley te prohíbe trabajar más de cierto tipo de horas extras la ley te prohíbe que si maneja recursos tóxicos etcétera este el trabajador debe estar expuesto tantas horas a esa parte no es entonces también tienes esa parte de y conflictos entre la dirección y el sindicato cuando las relaciones no son buenas pues te emplazan a huelga y aunque los dueños tengan toda la voluntad pero una de las condiciones para negociar cuando se ponen así es de él dicen berracos los del sindicato es que corran a esa persona porque con esa persona simplemente no vamos a negociar y pues ahí es donde viene el estira el estira y el afloja porque esa persona pues ya ya se siente como bueno que así no es algo personal y dicen pues ahora no vamos a negociar con ese sindicato y vamos a buscar a otros sindicatos y el punto del siguiente en la retroalimentación darle a conocer al empleado pero pues darle a conocer de una manera este que no llegue a susceptibilidades no también depende de la personalidad de la del empleado o sea habrá con había habrá personas que digan no a mí dígame las cosas de frente no y habrá personas que si le dices es que realmente obtuviste dos de cinco y se pongan a llorar así desconsoladamente porque sean personas muy emocionales entonces vamos a ver la retroalimentación efectiva si carla si lee por favor a una carga de la retroalimentación efectiva como les como darle a conocerlo y también hay ciertas recomendaciones dependiendo de 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 que tú veas como evaluador la personalidad de esa de esa de ese individuo ya cargó maestro adelante la retroalimentación efectiva la etapa de retroalimentación es un proceso esencial de la evaluación del desempeño ya que es el momento en que se deben analizar con mucha objetividad los errores las oportunidades las necesidades que existan y sobre todo la mejor forma de mejorar una retroalimentación mal presentada no convencerá y lo que es peor puede crear resentimientos y desmotivar por consiguiente es esencial para los evaluadores deben dejar de pensar en el desarrollo motivación y fuerzas que tienen sus colaboradores dentro de esta etapa es vital hacer mención de que el seguimiento no se debe hacer unos días antes de la siguiente evaluación tiene que darse constante para así poder tener un panorama más objetivo de los avances o retrocesos pueden hacerse programas semanales para este efecto recuerde lo importante es mejorar comunicación y trabajo en equipo entonces pues es que digo me da risa porque de repente pues en alguna evaluación del del desempeño pues de uno de los de los comentarios no este que recibía yo de los alumnos pues es que que soy muy directo para decir cuando alguien está mal o sea cuando alguien tiene un error pues cuando alguien tiene un error o sea y digo voy a lo mejor si no pero es que yo te digo pues que el error usted cometió el error aquí aquí acá y le digo dónde está el error pero hay personas que pues que dice no es que usted lo dice muy golpeado pues es que un error es un error no entonces bueno y ya y la recomendación fue que buscar a otras palabras otras maneras de decirle al al alumno que él está cometiendo un error no cuando pues cuando yo les digo que m es igual a c por uno más y elevado a la n pues ya les estoy dando el procedimiento y si y si uno de ustedes me dice es que a mí no me salió no me salió igual pues yo les digo pues a ver qué hizo mal no es que eso eso quiere mi susceptibilidad de uno entonces como quieren que les diga pero me recuerdo que me decía la otra coordinación que no muestra usted debe de buscar y no herir los sentimientos del alto híjole uno la verdad no no tengo que tengo que trabajar muchos cursos para para decirle a una persona que está mal sin decirle que está mal y a lo mejor algunos de ustedes este dirán no pues es que pues a mí si estoy mal dígame que estoy mal no y por qué estoy mal y si estoy bien pues dígame que estoy bien pero pues es que son de las cuestiones que el evaluador se va a enfrentar en esa parte y entonces pues ahora ya y mejor les digo tiene usted un área de mejora porque porque le salió mal su ecuación número 2 ok ok bueno entonces vean recomendaciones para una retroalimentación efectiva alejandro gildardo si lee por favor y dígame cómo prefiere usted que le digan cuando comete un error que se lo digan de manera directa o que se lo digan de manera indirecta creo que directa directa bueno ya sé para ir conociendo adelante para las personas que recibirán retroalimentación los evaluados estas son algunas recomendaciones uno escuchar lo que se te dice atentamente si algo no queda claro pedir que se te repita o explique dos extender lo que se te dice no prejuzgar ni estar a la defensiva si no entiendes pide explicación nuevamente o ejemplos no atacar al evaluador 4 ante las diferencias de hacer propuestas ofrecer soluciones 5 pedir a tu evaluador qué expectativas tiene para demostrar en una siguiente evaluación las mejoras correspondientes 6 si algún aspecto no depende de ti el dar un resultado explicarlo claramente ejemplo políticas establecidas labor de equipo proveedores etcétera 7 definir compromisos tuyos y pedir a tu evaluador los y los de él en cuanto a sus expectativas 8 darse la oportunidad de conocerse mejor y encontrar puntos de acuerdo por la mejora continua y por último agradecer los comentarios y el tiempo y entonces esa es la parte para el saber escuchar o sea pues también aceptas acepta la crítica y no te pones a la defensiva de decir oiga maestro pero como me dice eso pues es que los alumnos son este son unos burros o los alumnos no entienden etcétera eso es cuando te pones a la defensiva y no estás aceptando la crítica y no estás aceptando la crítica entonces bueno pues ok yo acepto la crítica de que posiblemente herí la susceptibilidad del alumno al decirle que le salió mal el ejercicio no pues ahora voy a buscar alguna manera de suavizar de suavizar esa parte ok y sobre todo pues agradecer los comentarios y el tiempo porque pues en teoría pues todo eso es este para mejorar o pues lo lógico sí sí pues exactamente puede haber o haber entonces a ver denme un ejemplo denme un ejemplo de cómo le dice usted al alumno que él cometió el error en el asiento contable número 3 porque en lugar de hacer un cargo realizó un abono y lo hizo todo al revés y entonces es esa cuestión no entonces digo habemos personas que pues que somos muy directos y nos gusta que las personas sean muy directas con nosotros y habrá personas que cuando les hablan así directo pues como que sienten que que les están hablando golpeado este sí etcétera sí porque de repente algún alumno decía pero no me regañe maestro no no lo está regañando simplemente le estoy diciendo lo que hizo mal no y a veces dices tú bueno pues este no todas las personas por eso les decía es lo mismo pero todas las personas debemos estar abiertas a las críticas para mejorar ok y si le caes mal a tu evaluador pero ese es el gerente pero esa es la cuestión cuando un tercero o cuando existe ese caso pues tú vas a decir sabes que no siento que la evaluación no fue objetiva y yo quisiera que un tercero no te evaluara pero si le caes mal a tu gerente pues también ahí ya hay un conflicto pero y se supone que la evaluación va en dos vías tu gerente te evalúa a ti y tú evalúas al gerente si les mencionaba el caso de la ut cada cuatrimestre el director de carrera nos evalúa a nosotros pero también nos piden a nosotros que evaluemos al director de carrera sí y si la persona que revisa eso dice hoy a ver este el director lo evalúa mal y el maestro la balón mano pues a lo mejor ahí hay un conflicto que hay que hay que limar esas asperas y acuérdense que éste no debe ser un instrumento de revanchismo que desafortunadamente se da también se da por eso las personas son renuentes a que las desevalúen porque lo primero que dicen nada de seguro me quieren correr ok bueno cristian si lee por favor recomendaciones para una retroalimentación efectiva para las personas que darán retroalimentación los evaluadores esas son algunas recomendaciones uno describir no evaluar si no evaluas la otra persona no necesita defenderse de ti ejemplo es decir siempre haces las cosas al aventón a decir en esta operación de armado no revisaste adecuadamente tu checklist y fallaste en el tercer y cuarto paso dos especificar no ser general hablar de hechos concretos ejemplo es que eres muy impuntual no es lo mismo que este mes el día 12 llegaste a 10 minutos tarde y el martes 19 20 minutos después de la hora me parece extraño y te hace ver como impuntual 3 usa palabras claras y entendibles si entonces no busques términos muy rebuscados sino cosas directas y ahí está ya ya ahora le no le digo al alumno es que siempre se equivoca usted en las fórmulas no usted se equivocó en el asiento número 4 por esto y por esto y así es pero ya le estás o sea le estás dando la no le estás diciendo que siempre hace todo mal no o que siempre llega tarde o que siempre hace la misma porque a lo mejor no a lo mejor es nada más ese día si el siguiente este josé alberto si lee por favor josé alberto vázquez sigue con nosotros no creo que ya se fue ya aplicó la operación fuga bueno quien sigue con nosotros este omar si lee por favor omar si lee recomendaciones punto número 4 otra vez hay música pero no importa ok recomendaciones para una retroalimentación efectiva recomendaciones para los evaluadores punto 4 verificar que el receptor haya recibido el mensaje correctamente pidiéndole que lo repita muy necesario o de su opinión al respecto ejemplo toño tu desarrollador de procedimientos es muy bueno sin embargo me parece que haciendo un esfuerzo mayor por actualizarse en hizo 9000 2000 tendrás mucho mejores resultados para ello cuentas con todo mi apoyo busca opciones esta semana y definimos lo más adecuada que opina que ahí está en lugar de que le digas que de plano otoño no sabes hacer lo que se te pide y entonces ya es es no 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 generalizar pues es la recomendación adelante ángela si lee por favor del paso 5 al 9 recomendaciones para una retroalimentación efectiva verificar con otros miembros del grupo nuestra percepción no está de más pedir otras opiniones sobre el evaluado tomar en cuenta tres aspectos del dar resultados sabe hacerlo quiere hacerlo tiene con qué hacerlo promover en todo momento su mejora sus fuerzas no sólo juzgar la función principal de usted de ustedes es la de desarrollar a su gente no de frustrarla ni desmotivarla den ejemplos continuamente aclaren impulsen definir sus expectativas para mi lograr para mi lograr una calificación excelente representa estos esfuerzos específicos alcanzar estos objetivos hacer estos cambios etcétera escuchar y entender muy claramente a tu evaluado manejar la empatía y la inteligencia emocional y ahí está entonces es básicamente tomar en cuenta que una persona pues es un conjunto de factores no tanto físicos y emocionales y que de repente pues vas a estar en puedes estar atravesando un problema personal muy serio y pero eso no quiere decir que que seas un mal empleado no sino que estás atravesando por una mala racha y pues ya el evaluador debe tener esa sensibilidad de identificar sabes que no tú no deberías dar tómate unos días de descanso solicita unos días de vacaciones porque pues si no no simplemente no vas a dar este lo que se requiere de ti y ahí está este lo que no debes hacer si lo que no debes hacer este quien tiene computadora que lea este ya son las últimas diapositivas ahí están las últimas dos diapositivas si un voluntario voluntaria que lea ya las últimas diapositivas digo y si me ha tocado ver patrones que así les dice a sus empleados puedo leer yo de nuevo adelante si por favor porque si veo que este ya no tiene la música ya no tiene la música sí todavía está pero ya está bajito adelante niveles de retroalimentación ¿verdad? sí ok número uno eres un inútil crítica personalizada que acaba con la autoestima y la confianza en decremento del desempeño del futuro y la comunicación ah sí número dos este reporte no sirve este comentario de criterio está dirigido al reporte no a la persona también daña la autoestima y el desempeño y lo peor y lo que es peor no provee información acerca de cómo se puede corregir o mejorar número tres el contenido de tu reporte fue claro y conciso pero el flujo y la presentación fue enviado a las personas menos indicadas este comentario desde luego evita la crítica y provee alguna información pero no genera responsabilidad ni aclara varios aspectos número cuatro ¿cómo te sientes con tu reporte? ¿consideras que le servirá a quien se lo proporcionaste? ahora el ejecutor tiene la responsabilidad de dar su comentario pero puede emitir una respuesta vaga o no esperada no esperada entonces sí o sea hay que evitar generalizar ¿por qué? porque este pues si está de buenas híjole se aguanta ¿no? dice se muerde uno y la mitad del otro y no te contesta pero si lo agarras de malas pues ahí mismo te bota el trabajo ¿no? y te dice pues oiga búsquese quien lo aguante o soy su empleado no soy su gato y lo otro peor pues que te puede dar ahí tu golpe porque pues lo estás lo estás agrediendo ¿no? y también pues ya dentro de la ley federal del trabajo se contempla que el empleado cuando le dices este tipo de comentarios se puede ir a quejar ante la junta local de conciliación y arbitraje por maltrato por maltrato este psicológico ¿no? y la última este si continúa leyendo mal porque es el número 5 no ha cambiado profe y se trabó un poco no lo escuché pero no veo que cambia la diapositiva ah ok bueno ahí le digo nada más es leer el número 5 si entonces también hay que tener cuidado porque pues es cierto si es tu empleado pero pues también así como tu empleado te puedes soltar un guamazo en cualquier momento aunque lo vayas a correr te quita el problema ¿no? y como les dije pues habrá personas que reciban una crítica de manera constructiva pero habrá personas que pues se pongan a se pongan a llorar ahí y dices tú híjole y cómo le haces y qué haces ¿sí? cuando a media evaluación una persona ahí se suelta a llorar y no lloren ¿por qué? porque sus problemas personales son tantos que este que pues ahí ahí se está se está desahogando ¿ya cambió la diapositiva? ya profe ya la puedo ver ay ya se salió ahí está ya la podía ver pero ya está a ver ya está ahí está ah bueno número 5 qué es lo más esencial en tu reporte a quién crees que esté dirigido qué aspectos consideras que necesitan ser enfatizados con qué curiosidad se debe elaborar y analizar el ejecutor ahora no sólo puede emitir comentarios centrados sino que racionaliza aprende indirectamente y está siendo asesorado para lograr su desarrollo profesional y personal qué mejor ¿no crees? entonces digo que mejor porque pues ahí no atacas a la persona ¿no? si no te estás centrando en el resultado o lo que se espera de la persona ok bueno voy a este hasta aquí le vamos a dejar voy a pasar lista y ya este nos podemos retirar para ver quiénes se quedaron hasta el final y quiénes aplicaron la operación fuga ok entonces nos vemos el próximo jueves que disfruten su fin de semana largo digo los que puedan salir digo los que les alcance el dinero para salir disfrútenlo respetando la sana distancia y nos vemos el día miércoles y para él vamos a repasar los temas hasta luego mismo estas diapositivas nos las puede enviar van a estar ahí en el módulo van a estar en el módulo ahorita las voy a subir para que ahí estén junto con las otras ok perfecto de todos modos el miércoles tenemos repaso general también el video el video es que hubo una parte que te cortó y no pude seguir de hecho ahorita precisamente ahorita ya estoy subiendo los que me quedaban pendientes de sueldos y salarios y voy a procesar este para subirlo hoy mismo sale buen fin de semana hasta luego nos vemos sigan respetando la sana distancia